Hola Mara, muchas gracias por estar acá, voy a presentar a Mara que nos acompaña en este momento, ya saben si quieren más información acerca de nuestros panelistas o contactarse con ellos pueden ir al link mundoenbienestar.com o rayita diagonal panelistas y ahí pueden encontrar toda la información y cómo conectarse con ellos y demás. Mara es la co-creadora de la iniciativa Global One Solution o Una Solución, como se traduciría en español, que tiene como objetivo crear un mundo donde los retos mundiales persistentes sean más claramente entendidos y rápidamente aliviados gracias a un entendimiento más profundo de la mente. Esta es una iniciativa espectacular para todos aquellos que quieran saber más, como les mencionaba, pueden ir a onesolutionglobal.org, igual en la página encuentran el link. Una iniciativa que en muchos sentidos es lo que estamos haciendo por un mundo en bienestar y es eso, cómo crear esa solución que nos lleva a todos a vivir en bienestar. Entonces pueden chequear más información sobre esto en esta página. De acuerdo a Mara, Mara dice, si queremos dejar un mundo mejor a las futuras generaciones, tenemos que resolver los problemas en su raíz. Nuestro entendimiento de la mente. Ella también es la co-fundadora de la compañía One Thought, un pensamiento con base en Nueva York y Londres, que ofrece un nuevo entendimiento de la mente a emprendedores, líderes y organizaciones, lo cual brinda una nueva y profunda realidad de la vida laboral. Ella es conferencista reconocida a nivel internacional y próximamente va a publicar su primer libro, si bien entiendo. Ha tenido como clientes reconocidos físicos rusos, el embajador de tecnología de Londres, compañías de todo tamaño que incluyen a Microsoft, así como las Fuerzas Armadas norteamericanas y la naval del mismo país y la NHL. También ha creado y presenta la serie Mining the Mind, Minando la Mente, la pueden encontrar en YouTube, que explora las mentes de emprendedores, artistas, atletas y líderes de pensamiento para mostrar la naturaleza ilimitada de la mente. Mara se graduó y tiene la maestría de la Universidad de Colombia y vive actualmente entre Brooklyn, Oslo y Londres. Mara, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti. Y la cumbre es toda tuya. Bueno, la primera cosa que quiero decir es gracias a Gabriela. Hemos conocido mucho tiempo, pero nunca oí tu historia en total y es increíble y me toca mucho. Gracias. Y la segunda cosa que quiero decir es que estoy muy nerviosa porque es mi primera vez de hablar en español con un grupo sobre mi trabajo y los principios de bienestar que vamos a hablar. Y por eso, por favor, tenga paciencia conmigo. Y bueno, pues voy a hacer lo mejor que puedo y también Karen va a ayudarme. Bueno, la cosa que quiero decir es muy similar de Gabriela. Que hay, yo pienso que hay una gran esperanza que es posible en el mundo. Pero cuando sabes, conoces, entiendes que personas tienen todo lo que necesitan adentro. Y yo no sabía esto antes de aprender los tres principios. ¿Los tres principios? ¿El principio? Sí. Y voy a explicar un poco de mi historia y cómo yo empecé de aprender y entender que no hay límitos afuera porque tengo todo adentro. Bueno, yo, cuando yo aprendí este entendimiento de la mente, la primera cosa que yo entendí que era muy nuevo, algo que no tenía ni idea antes, es que personas no pueden causar, un sentimiento en mí. ¿Está bien, Karen? Sí, perfecto. Sí. Porque toda mi vida, yo viví con un padre muy difícil. En mi opinión. Pero también en la opinión de mi madre, y de mi hermano, y de mi hermana, y todos, y todos mis amigos, todo el mundo, pensaban que mi padre era un tipo de hombre muy difícil. Porque gritaba mucho y él tenía, él tenía mucho estrés casi todo el tiempo. Y por eso yo crecí con la idea que yo viví con un hombre muy intenso, muy difícil. Y yo sentía mucho de mi vida como él es la causa de mi sentimiento. Y la causa del sentimiento de mi casa, y la causa del sentimiento de mi madre, y todo. Pero algo muy interesante pasó cuando yo entendí que tenemos un sistema adentro. Que yo estoy sintiendo mis propios pensamientos. Porque es como, es como un sistema que puedes observar. Sí, es verdad que a veces estoy pensando en una manera que no tenía nada de cosas afuera. Como por ejemplo, puedo sentar en mi sofá y preocuparme sobre muchas cosas. De mis taxis, o tengo que comprar un vuelo por este viaje, y tengo que hacer esto y esto. Y estoy sentando en mi sofá. Y nada está pasando. Es que estoy preocupándome, por ejemplo. Pero, ¿por qué esta sensión de mi padre era tan fuerte toda mi vida? No pensaba que es posible que estoy sintiendo mis propios pensamientos en el caso de él. En el caso de mi padre. Y me encanta que dijo Gabriela. Que tienes que sentar y explorar si es verdad para ti. No es una regla. No es algo que puedes adoptar. Es algo que tienes que tener curiosidad y explorar un poco. Y cuando yo encontré estos tres principios, yo tenía que preguntarme, ¿es posible que toda mi vida yo estaba sintiendo mis propios pensamientos y no mi padre? ¿Es posible? Y al principio, yo pensaba, no. Es imposible. Estoy segura. Es él. Es él, claramente es él. Y tengo apoyo y ejemplos. Todo el mundo piensa mis propios. Sí. Pero, bueno. ¿Cuál es la palabra? Sin embargo. Sin embargo, yo decidí, bueno, quiero explorar esto. Porque si es posible, entonces mi vida y mi entendimiento de vida sería muy diferente. Muy diferente. Y como dijo Gabriela, con mucho más libertad. Y la primera vez, después de, yo decidí, voy a explorar esto. Que yo estaba en la casa de mi padre otra vez. Yo tenía la experiencia, la experiencia de ser, no, ya, de ver, disculpame, de ver su vida y su experiencia como separado de mí. Por la primera vez en mi vida. Porque yo empecé de sentir en la presencia de mi padre. Y para la primera vez, yo vi el pensamiento que causa el sentimiento de... Lo vi. Y, inmediatamente después, porque yo pensaba, bueno, no tengo que tomar este pensamiento. No tengo que tomarlo. Hay opción. Por la primera vez, no tomé. Y, en vez, fue como, me pasó. Me pasó. Porque yo estaba aprendiendo que todos tus pensamientos no pueden vivir sin ti. No pueden sobrevivir. Sobrevivir. Si no haces nada con ellos. Y, por eso, no lo tomé y me pasó. Y después, yo estaba mirando a mi padre. Y por la primera vez en mi vida, yo estaba pensando, oh, pobre él. Mi pobre padre tiene mucho sufriendo en su mente. Su mente. Y toda mi vida, todas las personas en su casa, en su trabajo, siempre están reactando a él. Y, por la primera vez, yo tenía compasión. Que él es separado de mí y él está teniendo sus propios problemas. Y sí, es fuerte. Y él grita y todo. Pero, grita y todo. Pero, no parece sobre mí. ¿Me entiendes? Es solo sobre él y su experiencia que viene adentro de él. Y después de este momento, yo no sabía si debo llorar y sonreír. Porque yo miré a toda mi vida y pensaba, es mucho más simple. Es mucho más simple. Porque él es él y yo soy yo. Y bueno, ahora, era mi primera experiencia de realizar que todo es de mí. No es de él o de otra persona o de circunstancias. O yo, en este momento, realicé que no tengo que tomar los pensamientos de otras personas. Y no tengo que sentir los sentimientos de otras personas. Yo sé yo, yo soy yo, y yo tengo mi mente. Y la libertad que sentí era grande como no puedo explicar. Y bueno, realmente en este momento decidí que yo quiero compartir este entendimiento con el mundo. Y más y más, trabajando con personas en organizaciones, yo puedo ver que, en mi opinión, el gran razón de estrés en el mundo es que personas no entienden que tengo su propia mente. Y sus propios sentimientos. Y no hay nadie y no hay ninguna circunstancia que pueden forzar un sentimiento sobre una persona. Y cuando gente entiende este punto, pueden trabajar con muchas personas diferentes, con personalidades diferentes y con tipos de trabajo muy difícil técnicamente. Pero sin estrés. Porque entienden que solo la única cosa que yo necesito saber en vida es que estoy sentimiento, mis propios pensamientos y tengo la opción de ignorar algunos. Y para mí, la mayoría de gente no sabían que tienen la opción de ignorar. Es como si estoy pensándolo, entonces tengo que hacer algo con esto. Pero en realidad, no. No es la verdad. Tú puedes decidir qué quieres hacer y... Y yo estaba pensando de un ejemplo de un cliente con quien estaba hablando recientemente. Y quien... Su esposo murió hace algunas semanas, pero muy... Era sorpresa. Muy raro. Un caso muy raro. Y ella me dijo, yo estoy tan feliz que yo aprendí estos principios porque estoy... ¿Cómo se dice grieving? Pasando por duelo. Sí, estoy pasando por duelo. Pero no estoy sufriendo. Porque está bien tener sentimientos muy profundos y muy tristes. Pero es muy... Hay mucha ayuda saber que puedes tener sentimientos que van a pasar. Van a cambiar. Y puedes tener dolor, pero no un tipo de sufrir muy grande. Porque entiendes que todas las experiencias vienen de pensar, vienen de pensamientos y pasan con pensamientos. Entonces, puedes tenerlos como olas. Y vienen y pasan, vienen y pasan. Pero si no entiendes cómo funcionan sentimientos o pensamientos, puedes dar miedo. Que voy a tener solo dolor por el resto de mi vida o algo así. Y yo pienso que las dos cosas que yo entendí que me ayudan y que yo sé ahora ayudan a todo el mundo, es que si todo el mundo sabe que la experiencia viene de pensamientos y que van a pasar naturalmente, entonces puedes relajar en vida y puedes saber con convicción que tienes resiliencia. Que eres resiliente. Sí. Y bueno, es mi pasión en vida para compartir este mensaje con el máximo gente que puedo. ¡Súper, Mara! ¿Tienes chingos en español? ¡Es fácil! ¡Gracias! Ya puedes hablar de mi primera charla grupal en español. Muy bien. Además, algo que me ha encantado siempre decir, como que conozco de ti, y lo comparto con todos, es la gran claridad que tú tienes sobre esto. Entonces, me parece fabuloso. Ya no sé por alguna razón, tengo eco. Bueno, vamos a tomar preguntas, las preguntas que tengan ustedes acerca de lo que Mara acaba de compartir, alguna clarificación que tengan. Nuevamente, Mara, mil gracias. Me encantó escucharte, me encantó como lo pusiste tan claro el tema de dónde viene nuestra experiencia, e incluso no solamente en las circunstancias que hemos oído y que hemos venido hablando, sino también, por ejemplo, cuando mencionaste el tema en una empresa, que esto no solamente si nos ha ocurrido temas dramáticos o no, es en el día a día, en situaciones que podemos ver como, tengo un trabajo que es estresante, tengo esta situación, tengo esta meta que cumplir o lo que sea, hay una opción. Nosotros tenemos posibilidades de vivir con diferentes, con opciones, con posibilidades, con bienestar, independientemente de lo que estemos afrontando. Eso es una de las cosas que también me encantó, Mara, muchas gracias. Fíjate, las personas ya empezaron a hacerte preguntas y a comentar, que efectivamente, excelente exposición. Gracias por tantas experiencias, bravo Mara. Cuando se habla con el alma, los idiomas fluyen. De acuerdo, Liliana. Excelente. Si tienen algunas preguntas, Ana Silva dice, Mara, te amamos por lanzarte al agua en español. Me hiciste muy bien. Ok. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ok. Aquí tengo varias preguntas. Ok, acá tengo la primera pregunta y los restos son comentarios de crecimiento que los igual los seguiré leyendo. Norma dice, ¿cómo se puede enseñar a niños a entender esto de los principios? Y tengo una pregunta acá en privado. Ah, no, espérame. En el otro lado que me preguntan, ¿qué son los tres principios que estamos mencionando? Ah, bueno. Sé que hay personas, algunos de ustedes que no han visto los videos anteriores. Entonces, igual lo vamos a explicar, pero no se afanen que el material que les está llegando de la cumbre también estamos hablando de eso. Pero, todo a tuyo, Mara. Bueno. Ok. Primero, ¿qué son los tres principios? Y Karen y Gabriela, por favor, puedes ayudarme si quieres. Pues... Y después puedo responder al otro porque estoy trabajando con una niña, no, una chica esta semana de 14 años. Ok, nada de centro. Bueno, los tres principios, en mi opinión, son palabras que apuntan a una explicación de cómo funciona la experiencia de vida. Y son palabras, bueno, y palabras siempre significan varias cosas a varias gente y también en inglés y español, no sé. Pero voy a dar mi expresión de qué significan los principios. La primera cosa que es muy simple para ver en el mundo, pero es imposible de respetar en total, como grande es, es que tenemos la capacidad de pensar. Tenemos pensamientos cada segundo de cada día y con la capacidad de pensar podemos pintar nuestra experiencia de vida. Y por eso mi experiencia de vida es único de mí, es solo mío. Y tu experiencia es tuya y cada persona está viviendo en una realidad separada y única. Y es muy profundo empezar de ver que vivimos en un mundo de pensamientos, no un mundo externo. Y segundo principio, y no hay un orden, pero otro principio es consciousness, ¿cómo se dice consciousness? Conciencia. Conciencia, gracias. Conciencia nos da... Un sentimiento de qué pensamos. Y también nos da... Entendimiento de vida. Entendimiento de qué es vida y qué estamos... ¿Qué estamos en el mundo? ¿De qué es mi experiencia? Y puedo sentir en mi cuerpo, con todo mi cuerpo y todas mis esencias, 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 la experiencia de vida. Pero en la idea simplemente es que porque de conciencia yo tengo un sentimiento de vida. Y por eso, cada pensamiento que tengo tiene un sentimiento en mi vida, un sentimiento en mi cuerpo, un sentimiento en mi experiencia. Y puedes ver esto, por ejemplo, mi ejemplo favorito es que cuando leo un libro, estoy adentro de la historia, ¿no? Y ahora estoy leyendo un libro sobre una chica que vive en el norte de Nueva y está explorando la naturaleza y todo. Y por eso, cuando leo, estoy allí con ella, explorando y visualizando todo. Pero es muy común que mi mente y mis pensamientos empiezan de flotar a otros lugares y empezar de planear mi próxima día y pensar de mi novio o pensar de... Y después de algunas páginas, yo realicé, hey, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con este libro? Es porque yo solo puedo sentir de qué estoy pensando. ¿Es claro en español? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Continúa. Sí, ya veremos en lo que nos preguntan, pero yo creo que sí. Ok, porque para mí es como, es como, mis pensamientos son como vacaciones. Yo ir, yo ir de vacaciones con este pensamiento y yo ir de vacaciones con este pensamiento. Y es un ejemplo perfecto que estamos viviendo la experiencia de pensar, no la experiencia del libro, por ejemplo. Es un ejemplo muy simple y no muy importante, pero me muestra cómo funciona la experiencia humana. Pero bueno, yo puedo ver esto con un libro, pero es muy difícil ver que es en todos los momentos de mi vida. Que estoy caminando por la calle o estoy en el subway en Nueva York o estoy en una conversación con mi novio, pero la experiencia está pasando aquí, no allí. Y es porque del principio de pensamientos, de pensar y conciencia. Y el tercero, que es muy importante, tal vez lo más importante, es mente, pero no mente como mi mente. Es la capacidad de tener el poder inteligente de vida. ¿Recuerdas cuando dije que no tienes que tomar un pensamiento? Va a pasar y cuando pasa vas a tener otro. No tienes que hacer el otro pensamiento. No tienes que ponerlo adentro de tu cabeza. Es automático. Y la razón que es automático es porque estamos... ¿Cómo se dice? Como enchufado. Enchufado es enchufado. Sí, sí, sí. ¿Puede en el pensamiento? Sí, 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 sí. Estamos conectados. Sí. Conectados, eso es mejor. Es porque estamos conectados a una inteligencia de vida. Y en términos simples es que vas a tener otros pensamientos y vas a tener resiliencia. Es automático. No tienes que trabajar en este, no tienes que preocuparse en este, es automático, es parte de vida. Vas a tener esta experiencia y si tienes paciencia vas a tener otro. Pero en algunos momentos, en algunos días, a veces una semana, pero es inolvidable. No, unavoidable. Inevitable. Inevitable. Que vas a tener más pensamientos y más sentimientos y más experiencias porque es parte de ser humano. Y en términos más profundos, esta inteligencia es como algo espiritual muy fuerte y muy poderoso. Que como en la historia de Gabriela puede mostrarte algunos factos sobre ser humano. Que en mis palabras, en mi opinión, es que todos nosotros estamos bien en una manera espiritual. No en una manera física o sobre dinero o algo. Es que estamos bien. Estamos bien porque tenemos esta conexión con la fuerza de vida. Bueno, estos son los tres principios. Súper, súper. Fíjate que acá hay personas que saben de los tres principios y están diciendo que muy clara y muy útil es tus analogías. Si te parece, Mara, y aprovechamos porque hay muchas preguntas acerca de los tres principios. Aprovechemos que esté Gabriela acá para que nos dé su versión concisa de los tres principios. Los principios. Para mí los principios, es como Mara estaba diciendo, ¿no? Son los hechos de cómo funcionamos. Son los hechos de cómo funcionamos al nivel más fundamental. Y para mí han sido como ese tipo de entendimiento que te ayuda en los momentos más complicados de la vida, ¿sabes? Porque cuando la vida va bien, la vida va bien. Entonces, ¿qué son los principios? Bueno, para mí a mí me fascina empezar con esto de que hay una energía de vida y es observable, ¿no? Es observable. Me fascina ese ejemplo que Mara estaba dando de que nosotros somos seres pensantes y no tenemos que preocuparnos por el próximo pensamiento que nos viene, ¿no? Porque ya se va a dar. Entonces, esta energía de vida, la energía y la inteligencia de vida, es hermoso verlo, es precioso verlo, ¿no? Y lo ves en todo momento, lo ves con la capacidad de compasión, ¿no? Que a veces tenemos unos por los otros con esta habilidad de pensar. La habilidad que nosotros tenemos de pensar es un resultado de esta energía y sabiduría de vida. Y la capacidad que tenemos de sentir también es el resultado de esta energía y sabiduría de vida, ¿no? Entonces, me fascina ese enchufe porque es literalmente lo que nos da vida a los seres humanos. Y se nota también en la naturaleza, ¿no? A mí me fascina hablar de la semilla de jitomate, porque de tomate, ¿no? Que está súper chiquitita. La semilla de tomate es así, una cosita, nada. Y sin embargo, dentro de esta semilla existe todo el material genético y toda la sabiduría y toda la energía para que esta semillita, cuando se planta, empiece a surgir, empiece a vivir, ¿no? Y que la semillita de jitomate no va a la escuela de semillas. Y no le dice cómo crecer, sino que es algo natural. En el área psicológica a mí me gusta hablar de la sabiduría, que los seres humanos tenemos una sabiduría que va más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestra educación, ¿no? Que es algo innato. Entonces, esta energía y sabiduría de vida, a nivel psicológico, por decirlo de alguna manera, una de las maneras en que se muestra es por medio de nuestra sabiduría, de nuestra intuición. Y también de nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Y es mágica, es mágica verla. Y eso es lo que, cuando entendemos eso más y más y más, lo que ha pasado conmigo es que la vida, las situaciones de vida me dan menos miedo. Porque sé que aunque yo no quiera y aunque yo no la sienta, esta energía e inteligencia de vida está latente en mí, aun cuando no la puedo ver. ¿Estás de acuerdo, Mara? ¿Quieres agregar algo, Mara? No, no, es que me encanta que dijiste que es verdad, si no, si ves o no. Porque, y por eso decimos principios. Sí, claro, porque un principio es algo que existe aunque tú lo sepas o no. Sí. Entonces, puedes contar con eso, lo puedes contar firmemente con eso. Ah, el principio de esta capacidad del pensamiento, esto es mágico, porque como lo dice, como lo dice Mara, hay veces que nosotros claramente podemos ver que estamos creando nuestra vida por medio del pensamiento. y esto para mí ha sido muy palpable cuando voy, por ejemplo, de una cultura a otra cultura, ¿no? Lo notas, notas que las personas tienen una manera diferente a la tuya de ver la vida y de vivirla. Y claramente puedes notar ahí está el pensamiento. Y el pensamiento es esta capacidad que nosotros tenemos de crear y estamos creando constantemente todos los momentos de nuestra vida. Y creo que, o sea, hasta esto de pintamos nuestra vida, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta capacidad de crear y es como si fuéramos pintores y estuviéramos pintando todos los momentos de nuestra vida. Y esa pintura no viene del canvas, ¿no? ¿Cómo se dice canvas? ¿Cómo se dice canvas? ¿Cómo se dice yala? ¿Cómo se dice? Estábamos ya, lienzo. De lienzo. Estamos inventando palabras aquí. No viene del lienzo, sino que viene de lo que nosotros como pintores creamos, ¿verdad? Entonces, a Mara le pueden dar un lienzo y a mí me pueden dar un lienzo y me pueden decir, pinta esta flor y Mara la va a pintar con su sabor y yo la voy a pintar con el mío porque cada persona está haciendo esto constantemente en nuestras vidas. Estamos creando nuestra experiencia de vida por medio de la capacidad de pensar, ¿no? Y así, con este don, este regalo, creamos todo. Creamos nuestra definición propia, creamos nuestra definición de las otras personas, creamos la definición de lo bueno, de lo que pasa, de lo malo que pasa. Empezamos a crear el mundo en que vivimos, ¿sabes? Y por eso se dice que cada cabeza es un mundo. Me fascina el ejemplo de tu papá, Mara, porque es un poco más complicado cuando yo estoy de acuerdo con tu opinión, ¿verdad? Porque si yo estoy de acuerdo con tu opinión, entonces parece que es la verdad. Tu papá es un gruñón y por eso nosotros estamos nerviosos. Y creo que esta es nuestra intención, ¿verdad? También de platicar con esto porque en algún momento, a nivel mundial, hemos tenido ciertas creencias y creemos que lo que creemos es la verdad, ¿no? Como por ejemplo, la tierra era plana en algún momento y se hacían mapas, ¿no? De la tierra plana. Y creo que ahora todavía hay un grupo de personas que pertenecen a la sociedad de la tierra plana, ahora, en este momento, ¿no? Entonces, con este pensamiento empezamos a crear nuestra definición y no la creemos, la definición de otras personas y la definición de los problemas, de nuestras limitaciones y de las posibilidades. Y el otro principio, esto es mágico para mí, este principio también, porque cuando sentimos, por ejemplo, cuando sentimos amor, ¿no? Y lo sentimos en carne propia y sentimos el corazón y sentimos así como que el cosquilleo del cuerpo, creemos que ese maravilloso sentimiento viene de la otra persona, ¿verdad? Pero para aquellos de nosotros que hemos estado enamorados, podemos recordar un momento que a lo mejor estábamos en el baño o estábamos en el sofá y entraba en nuestra mente el pensamiento de la persona con la que estamos enamorada. Y a pesar de que la persona no esté con nosotros, nos late el corazón y sentimos el cosquilleo, ¿verdad? Entonces, en esos momentos podemos apreciar que todos los sentimientos que tengamos, buenos o malos, es simplemente el reflejo del pensamiento en acción. Y que la persona no tiene que estar con nosotros para que nosotros nos sintamos enamorados, ¿no? Entonces, este principio de la conciencia nos permite vivir nuestros pensamientos como si fueran la verdad. Pero también nos permite ver el proceso del que estamos hablando, ¿sabes? Por medio del pensamiento y la conciencia y la mente, podemos observar que somos seres pensantes. Y podemos observar que hay una inteligencia y energía de vida y podemos observar que sentimos lo que pensamos. Entonces, es curioso que por medio de estos principios creamos nuestra vida, nuestra experiencia de vida, pero también podemos observar el proceso en acción, ¿no? Y para mí, así como para decirlo ya cortito, ya terminamos, pero para mí ha sido una gran... Este entendimiento, el entender cómo funcionamos, me permite vivir la vida con más sencillez, ¿sabes? Porque ya sé que si yo siento algo muy intenso, ya sé lo que está pasando. Y lo único que está pasando es que está el reflejo de la calidad de mi pensamiento en ese momento. Y siento que cuando no sabes, te desorientas, ¿no? Te desorientas porque si sientes algo muy fuerte y no sabes qué es lo que está pasando, es lo que te asusta, que dices, ¿qué está pasando aquí? Entonces, definitivamente, creo que Mara, como yo, como todas las personas que estamos aquí, tratando de compartir esto, la razón por la que lo estamos haciendo es porque vemos qué pasa en nuestra calidad de vida cuando entendemos cómo funcionamos como seres humanos. Y bueno, y ya. Excelente, Gabriela, ¿cómo decís? Entonces, si les quiero hacer preguntas. Mara, tú me dices a qué horas tú tienes que ir porque preguntas hay un poco tono. Bueno, ok. Entonces, retomamos entonces, si quieres... Gabriela, muchas gracias, muy claro también. Si quieres, retomamos la pregunta de cómo se pueden enseñar estos principios que acabamos de hablar a los niños. Bueno, yo pienso que los niños son fáciles. Y es porque cuando era más joven, no tienes tan... ¿Cómo se dice? ¿No crees tanto en lo que piensas? No crees tanto en lo que piensas. Bueno. Y por eso es muy fácil decir muy poco para explicar que estás bien, es un pensamiento, va a pasar. Pero, como dijo Gabriela, hace una hora o algo, es más importante que tú vives con tu propio entendimiento que tú estás bien y tú vas a tener muchas experiencias que vienen de la capacidad de pensar. Y la mayoría de mis clientes jóvenes, al final, siempre hablo más con los padres. Porque, típicamente, es que padres tienen muchas preocupaciones sobre las experiencias de tus hijos. Y quieren proteger y quieren cambiar experiencias malas. Pero, la cosa más importante, en mi opinión, es que si padres pueden saber que hijos van a tener muchas experiencias, buenas y malas, pero tienen esta resiliencia y tienen la capacidad de entender que, bueno, tienes pensamientos y sentimientos, pero vas a tener más. Y no es como Gabriela estaba diciendo, como estas paredes, en realidad. No son paredes, son experiencias temporarias. Y lo más que tú puedes vivir con este entendimiento y tú puedes explicar, pero no con muchas palabras. No tienes que sentar y explicar muchas veces a hijos, en mi experiencia. Solo necesitan un poco. Y es más que ellos miran a padres que entienden que la experiencia es de adentro, no de afuera. Y también es muy normal en la cultura hoy que siempre hablan como el mundo está afectándonos. Es como mi trabajo, o mi dinero, o otras personas, o necesito más de esto para tener más bienestar, o necesito menos de esto. Y yo pienso que es algo que pasa naturalmente cuando entiendes cómo funciona la experiencia de adentro. que paran de hablar del mundo como afuera, afuera, afuera. Y ayuda a los jóvenes mucho estar con gente que no están siempre hablando del mundo afuera, el mundo afuera, y tan difícil, y necesito esto, esto. ¿Me entiendes? Sí, de acuerdo. Yo creo que fue muy claro. ¿Tú ibas a decir algo, Gabriela, te desmuteaste? Sí, lo que quiero decir es eso, ¿no? De que tenemos esa tendencia de cómo los educamos a los niños. Porque creemos que también esto se le tiene que enseñar, ¿no? Y ayuda a veces, ayuda a decirle, ah, mira, esto estás pensando. Pero de acuerdo con Mara, ¿no? De que si nosotros, como adultos, entendemos lo que está pasando y vemos que los niños son resilientes, si nosotros lo sabemos así en la médula, la médula hostia, ¿no? Nuestras conexiones con los niños y con los muchachos van a ser diferentes. Y por eso Mara pasa más tiempo con los adultos, de alguna manera, que con los muchachos, con los niños. Entonces es, es este, es transformador cuando nosotros empezamos a ver con nuestros propios ojos cómo funciona este sistema porque cambia nuestra preocupación por los niños y cambia nuestra relación con ellos también. Y también pienso que en este momento es muy importante que, como dijiste, Gabriela, que es como puedes ver el bienestar con este entendimiento. Es como puedes ver bienestar en todo el mundo, adentro de todos. Y es fácil y es natural, pero no es muy bueno empezar de buscar qué no está funcionando con mis hijos o cómo están sufriendo y en vez de buscar el bienestar. Sí, hemos desarrollado una manera de tratar de ayudar, buscándolo malo. Ya. Es chistoso, ¿no? Porque hemos desarrollado una manera de cómo te ayuda a sentirte bien y a mejorar, pero déjame sacar todo lo negativo. Y por eso siento que esta, si queremos impactar o podemos impactar al mundo realmente entendiendo cómo funcionamos nosotros, porque cuando cambia nuestra perspectiva, cambia la solución y cambia la dirección en la que caminamos, ¿no? Entonces yo siento, yo creo que estamos diciendo lo mismo, que el factor más importante somos nosotros. Nosotros. Porque si nosotros estamos tranquilos, si nosotros estamos viendo la resiliencia de un niño, viendo el bienestar innato del niño, la manera en la que nos vamos a conectar y a trabajar con ellos va a ser totalmente diferente. Bueno, entonces regresamos a nosotros otra vez. Tenemos esto de un libro pequeño. Es un análogo que usamos mucho con los principios, pero en inglés. ¿Puedes ver? Es el ejemplo de un viaje en avión, efectivamente le dicen, antes de intentar auxiliar a cualquier otra persona, cuando las máscaras de oxígeno caen, póngasela primero, porque es que uno no es de buen uso si está desmayado y demás. Entonces, es totalmente de acuerdo. Uno primero tiene que vivir esto para poder compartirlo. Y esto es de un libro que hacemos por una compañía. Buenísimo, súper. Yo creo que muy claro. Acá hay una pregunta, Mara, que la hace Oscar Rivas. Dice que tú hablaste del tema de empresas. ¿Cómo ayudar a los trabajadores a lidiar con la explotación que les hacen en la empresa? ¿Y de quién es? ¿Qué es el nombre? Oscar. Oscar. Quiero leerlo. Ajá. ¿Cómo es? ¿Qué es lidiar? ¿Cómo ayudar? ¿Manejar? Ah, con la explotación. Ok, entonces, si entiendo es que si los trabajadores no están tratando, no están tratando muy bueno, ¿no? No los están tratando bien. Ok. Bueno, es interesante porque yo estaba pensando cuando estaba escuchando a Gabriela que es muy difícil explicar cómo es posible que siempre tu experiencia viene de adentro. Cuando hay cosas como trabajadores que están explotados, por ejemplo, o niños que están explotados, por ejemplo. Y yo he trabajado con mucha gente de, de, con historias muy, muy variadas. Y que yo descubrí sobre humanos es que si tú sabes que tú tienes libertad, libertad de pensar, libertad de pintar tu vida, entonces, tienes una reserva grandísima de ideas y de resiliencia para manejar tu vida. Y si no sabes esto, si tú piensas que el mundo afuera dicta toda tu vida, entonces, no, es imposible que vas a tener ideas de cómo, um, um, improve, um, Mejorar. Mejorar, gracias. Cómo vas a mejorar, um, tu propia vida. Y por ejemplo, yo he, um, yo trabajé con, yo he trabajado con, con muchas empresas donde es la cultura de, um, poner blame. ¿Cómo se dice? Culpar. Sí, es como, la cultura aquí es el problema. Y siempre digo, ¿qué es la cultura? ¿De dónde viene la cultura? La cultura es un grupo de personas. Y después de muchos días de explorar cómo funciona el mente, personas empiezan de, 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 de ver. Creo que yo puedo hacer más. Yo puedo ir y hablar con el jefe y decir, no me gusta cómo está aquí, cómo, cómo funciona, cómo, cómo están, cómo estás tratando. Y solo pueden hacer algo cuando saben que, ¿me entiendes? Y también cuando trabajé con, con una mujer que vivió con un esposo muy violente. 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 La misma cosa. Ella tuvo que aprender que ella tiene sus propios pensamientos. Y cuando ella encontró este facto, ella tenía la capacidad de decidir que yo tengo la fuerza, o la capacidad de hacer algo diferente para mí, para mi vida, de mí. ¿Me entiendes? No es que todo el mundo es perfecto, es que algunas cosas necesitan de cambiar. Claro, claro, estoy de acuerdo. Pero, 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 cada persona en el mundo puede, puede hacer más cuando saben de dónde viene su, su esfuerzo. Sí, sí, sí. Sabes que esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Muy, ah, yo he trabajado con muchas personas que son inmigrantes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que tienen muy poca educación y que tienen trabajos complicados, ¿sabes? Y lo que he notado es esto. Lo que he notado es que cuando el ser humano empieza a reconocer este, este don de pensar, se empieza a dar cuenta que parte de la opresión viene de sus propios pensamientos, ¿sabes? Esto no quiere decir que no hay compañías y ambientes opresivos. Esto no es lo que estoy diciendo. Pero cuando descubren su propia capacidad de, de pensar y de ver algo innovador, las propias personas empiezan a buscar otra manera. ¿Sabes? Entonces, siento que la meta también es de crear una intervención que sea sustentable y cuando entiendes qué es lo que está creando esa opresión, cuando entiendes eso, cuando la persona lo entiende, puede vivir su vida en cualquier contexto reconociendo su propio poder interno, ya sea en una relación o ya sea en un ambiente de trabajo, ¿no? y cambiar cosas. ¿Sabes? Yo tengo un ejemplo muy chistoso de, yo estaba trabajando en una escuela y la persona de la limpieza fue parte del entrenamiento, ¿no? Y la directora no, la directora no fue parte del entrenamiento. Y esta persona nada más vino dos veces, o sea que fueron dos fines de semana, ¿no? En el segundo fin de semana, lo que la persona de la limpieza nos estaba contando es que él se había dado cuenta que la directora andaba muy estresada. Entonces, él empezó a desarrollar una idea de entrar a la oficina de la directora y empezar a platicarle un poquito mientras estaba limpiando para ayudarla a tranquilizarla. Entonces, este es un ejemplo muy simple, muy simple, de cómo cuando el ser humano empieza a darse cuenta de su propia capacidad de pensar y de sabiduría, le surgen ideas que son apropiadas para intervenir de una manera efectiva y con bienestar. A mí, simplemente para agregar algo también con respecto a Óscar, la pregunta de Óscar es que lo hablábamos al principio, cuando nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en ese malentendido de que mis circunstancias son las que limitan mi capacidad para algo, que mi historia es la que limita mi capacidad o define mi capacidad para algo, pues vamos a estar en reacción permanente ante las circunstancias. Entonces, además de lo que María y Gabriela decían, si yo asumo que es lo externo y demás lo que dirige mi vida, pues muy probablemente nos vamos a encontrar en situaciones donde estamos en una empresa donde están abusando de nosotros, donde hay maltrato, donde hay... Pero como estamos presas de este malentendido, vamos a estar en el mismo círculo de decir, claro, somos víctimas, esto no debería ser así, pero seguimos viviendo en lo mismo. Cuando uno empieza a tomar esa distancia por el entendimiento del momento, mi experiencia no viene de eso y de lo que hablamos de los principios. Yo tengo una resiliencia, pero a la vez estoy conectado con esa energía de vida, yo tengo este potencial dentro mío y empiezo a cambiar la conversación que tengo internamente, empiezo a abrirme a una posibilidad nueva. Literalmente se empieza a abrir ante mí un mundo de posibilidades. Sea que me quede o sea que no me quede en la empresa, pero empiezo a vivir un mundo diferente. Cuando nos quedamos en la misma conversación de lo injusto que es, esto no debería ser así, y seguimos en el círculo de somos las víctimas de lo que está ocurriendo, somos las víctimas, vamos a seguir repitiendo el mismo repertorio y por ende vamos a estar entre el mismo círculo. Pero cuando empezamos a tomar esa distancia y a abrirnos a la posibilidad de que venga un pensamiento nuevo, una perspectiva nueva, que accesamos ese poder de creatividad que tenemos, se nos abre un mundo de posibilidades. Nosotros no somos presas de las circunstancias ni de nuestra historia y eso es lo que cada uno de nosotros no tiene que trabajar en ello. Quizá lo que está construido hace parte de nuestra esencia ese era mi punto adicional, agregar. Si quieren tomamos la última pregunta, Mara, ya para cerrar, voy a sintetizar tres preguntas en una. Ok. Porque tengo varias preguntas de cómo hace uno para manejar sus pensamientos, tengo preguntas de cómo usar esto en ciertas circunstancias. Yo creo que Gloria también pregunta cómo podemos relacionarnos con las cosas que hay que atender de la mejor manera. Entonces, creería que es parte y alguien me hace una pregunta acá en el otro chat acerca de lo que hablábamos de una empresa. Cuando hay situaciones estresantes que manejar, cuando tenemos un límite, un deadline que cumplir, una fecha específica o algo, ¿cómo esto nos sirve para afrontarlo de una mejor manera? Ok. Sí, esto es alguna cosa que me gustaría conocer cuando era estudiante en la universidad porque yo fui una persona de deadlines me dan mucho estrés. ¿No? Y yo pensaba que estrés es parte de es un parte necesario que tienes que tener estrés para completar algo o hacer un buen trabajo, por ejemplo. Pero ahora es completamente reversado en mi entendimiento porque ahora puedo ver y también yo trabajo con empresas pero también con atléticos profesionales a veces. Atletas profesionales. Atletas profesionales. Y a veces personas por ejemplo con Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas que están trabajando en países con mucho estrés y necesitan hacer cosas muy rápidas por ejemplo con conflictos o algo así. Y yo puedo ver claramente ahora que todas las personas pueden hacer más con menos en su cabeza. Es como recuerdas como Gabriele y yo estábamos explicando esta conexión que tenemos de la inteligencia de vida. Cuando no tenemos mucho muchas cosas en la cabeza podemos accesar que necesitamos para hacer trabajo para bailar para ayudar a otras personas para todos. No hay nada en el mundo que es mejor con mucho ruido en tu cabeza. Nada. Pero no sabía esto. Y yo pensaba que necesitas un poco ruido. Está bien tener un poco de estrés. Ahora pienso no porque tienes más inteligencia si tienes una cabeza clara. Y es la cosa más difícil explicar a las personas que trabajan en empresas en este momento en particular. Porque ahora es como hay una idea como tienes que estar preocupada y rápido, rápido, rápido todo el tiempo. Pero por ejemplo, yo trabajé con pilotas, pilotas, y ellos saben si por ejemplo estás en battle, en war, en batallan. Sí, en la guerra con todas las cosas pasan muy, muy, muy rápido y es muy importante tener completamente enfocado y ellos saben y también trabajé con personas de sala de emergencia y saben lo mismo, que si es más importante tú tienes que hacer más relajado y más lento en la cabeza y me encantan principios porque pueden mostrar que es la misma con todo el mundo pero tenemos ideas que no son verdades que hay algunas situaciones donde tienes que tener estrés y tienes que tener mucho ruido en tu cabeza y tienes que pero no es verdad es principio que si quieres hacer buen trabajo si quieres hacer buen todo es más fácil si tienes más espacio y menos ruido en la cabeza y por ejemplo no sabía yo no sabía que era una opción en 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 serio no no sabía estoy totalmente de acuerdo y precisamente es uno de los temas que también vamos a hablar mañana con Marina Galán que nos va a acompañar sobre cómo muchas veces asumimos que esta situación es igual a esto y adicional entonces nos empezamos a inventar un poco de cosas alrededor tú quieres ser feliz te lo tienes que ganar quieres ser feliz tienes que sacrificar y sufrir y ahí sí puedes ser feliz quieres obtener buenos resultados tienes que preocuparte y estresarte y todo esto ha sido inventado todo esto solamente existe en nuestra cabeza y lo hemos validado y revalidado pero no es real pero vivimos las consecuencias de ello y lo sentimos tan real gracias a que lo hemos validado por tanto tiempo y tantas personas además lo validan pero no es cierto entonces me encanta eso de el estrés no es igual a un buen desempeño el estrés no es igual a claridad y no es igual a buenas decisiones al contrario lo mismo que la preocupación y demás al contrario empiezan como a drenar esa capacidad que tenemos innatamente de tener claridad tener creatividad tener enfoque tener pasión inspiración por la vida es como no están conectados es ilusión completamente de acuerdo es totalmente inventado super Mara mil y mil gracias espectacular tenerte acá espectacular que hables español gracias a ti y gracias por tu paciencia a ti mil y mil gracias creo que ha sido supremamente enriquecedor contar con tu experiencia tu claridad con todo esto lo mismo que a Gabriela como siempre es un regalo enorme muchísimas gracias también por estar acá y por hacer parte de esto vamos a seguir leyendo los comentarios pero ya no vamos a tomar más preguntas vamos a cerrar la cumbre por hoy creo que tenemos hemos compartido cosas muy muy valiosas y mi invitación es más que cualquier otra cosa a que se dejen tocar por esto a que no lo sobreanalicen ni lo juzguen ni lo intenten analizar ni cómo lo apliquen déjense tocar por esto es como cuando uno va a una película que le parece espectacular uno no la analiza uno simplemente la vive que se la tomen suave es decir que lo más que puedan se relajen váyanse a caminar a comer un helado a relajarse acá no hay nada que realmente intentar aprender o memorizar o lo que sea sino es algo para que empiecen a notar que empiecen a notar que empieza a resonar porque hay una parte de todos nosotros que empieza a decir hey sí hey por acá es hey qué pasa sí entonces esa sería mi mayor invitación y mañana nos encontramos nuevamente a todos ustedes mil y mil gracias por mil y mil gracias por estar acá un abrazo gigantesco gracias por hacer parte de esto sigan pasando la voz y a todos los que están ayudándonos con sus donaciones también mil y mil gracias porque con eso les llegamos a más personas un abrazo tómenla suave relájense y prepárense para mañana gracias chao un abrazo gigantesco y un abrazo gigantesco un abrazo gigantesco un abrazo gigantesco un abrazo gigantesco un abrazo gigantesco